Las oraciones se han elevado por la salud de nuestro amado y querido príncipe de la canción, la leyenda de la canción mexicana, José José. La salud del legendario cantante sigue causando preocupación en el medio del espectáculo y las imágenes de su llegada a cuidados intensivos a un hospital de Miami, Florida, sólo la han incrementado. La madrugada de este miércoles el príncipe de la canción arribó al hospital Jackson Memorial en camilla y directo a la zona, donde se trata a personas en condición crítica. El portal de TVY Novelas publicó un video de la llegada de José José Anlos Ocomio, dichas imágenes han dejado a su público con un nudo en la garganta. Pese a este video, la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda informó que José José se encuentra estable y que fue trasladado a Estados Unidos por indicaciones de su hija Sarita, para poder estar junto a su esposa, quien también está delicada de salud en esa ciudad. Don José está estable y continuará su recuperación en Florida. Les informo que nuestro arroba José José oficial va viajando rumbo a Miami por decisión de su hija Sarita para reunirse con su esposa. Don José está estable y continuará su recuperación en Florida, Mara P. Castañeda, arroba Mara Castaneda. 7 de febrero de 2018 Hace sólo unos días, el intérprete salió del hospital en la Ciudad de México visiblemente delgado. En 2017, fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en el páncreas que ya le fue extirpado. No se han revelado más detalles del estado de salud de nuestro príncipe de la canción, pero en redes sociales sus seguidores se han manifestado muy preocupados. José José, Juan Gabriel, nos vamos a quedar sin verdaderos ídolos y sin aquellos que si sabían cantar no manchen. Eatriz, arroba Betina barra baja puga. 7 de febrero de 2018 De acuerdo a información del matutino, hoy, a su llegada al aeropuerto y tras revisiones migratorias dentro de la aeronave, se acercó una ambulancia privada por la parte trasera del hangar con dos paramédicos, mismos que subieron a José José, en su camilla, a un vehículo para ser transportado al hospital Jackson Memorial, donde continuará con su tratamiento médico. En el matutino de las estrellas, Doña Sarita, esposa de José José, agradeció el amor y las atenciones que le dieron a su esposo en tierras mexicanas. Gracias por su apoyo a José, expresó. José José fue dado de alta del Instituto Nacional de Nutrición, donde se encontraba hospitalizado debido a que su cuerpo no asimilaba los nutrientes. El cantante, de 69 años, fue trasladado a su casa, según informó su hija, Marisol Sosa, a través de su cuenta oficial de Twitter. Queridos amigos, hermanos y medios, gracias a todos por su apoyo y oraciones. Sepan que mi señor padre, José José ya está en casa, apapachado y consentido, mejorando día a día de la mano de Dios. Bendiciones a todos. Estaba en tratamiento desde el 10 de enero pasado y su hijo, José Joel Sosa, desmintió que fuera debido al cáncer que padeció durante el año pasado. Mi padre se encuentra bien y su estancia en el hospital obedece únicamente a que debe vitaminarse, pues fue una operación complicada a la que se sometió y aún está en recuperación, aclaró entonces. En esta nota, el príncipe de la canción José José.